Para toda la gente que está bailando, se salió y van a bailar, compadre, hay muchas chicas guapas. Y arriba las mujeres, compadre. Ay, yo quiero escuchar esta noche el grito de todas las chicas solteras. Si hay, compadre. Abusados, compadre. Hay unos horínticos visitantes de la nueva producción para todos ustedes. Claro que sí, compadre. Hay unos horínticos visitantes para empezar a disfrutar esta bonita noche. Y para empezar a marear los sentidos, compadre, está la original banda. X, compadre. Y ya por fin, una de las mareadas, compadre. Y así es bueno. Y el saludo, compadre, para toda la gente que está bailando. Y para toda la gente que me está escuchando. Saludito señores para todos ustedes y para todos los compas que ya están piciando Saludita de la buena compadre y seguimos adelante ya ¿Qué pasa con la gana? 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 Y nos vamos avanzando, compadrito, con la original Ana X para todos ustedes Y ya pueden pedir el nuevo éxito de la original Ana X en la radio, compadre, vamos a la playa Para todos ustedes, nuevo material, para toda esa gente bonita que les gusta la música carnavalera Ya la pueden solicitar, compadre, la van a encontrar, vamos a la playa valiente Y esta noche dice ¡Ánimo viejo! ¡Ahora original! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! Y seguimos adelante, para toda esa gente bonita que les está seguido apoyando ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esta es la original, parientes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Papá, compadito, compadito! ¡Muchas gracias, compadir! ¡AH! ¡Muchas gracias, compadir! ¡GMit explí, compadiri! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, compadir! Gracias.